Lectura del libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y él se respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamas? Respondió Elí, Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostarte. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel, al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. El que se levantó fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces, comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostarte. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, 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 este respondió. Habla, Señor, tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que su cuerpo son miembros de Cristo y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Se han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios sueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba ahí. Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él le dice, vengan y los verán. Bueno, pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que dieron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano, Simón, y le dice, hemos encontrado a Luisías, que quiere decir, Cristo. Lo llevó a donde estaba Jesús, y él, fijando de bien la mirada, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, que pasa, que significa, Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hay un tema principal de Domingo, a la luz de la Palabra de Dios, en que se nos viene desenvolviendo desde la primera lectura, con la llamada de Samuel. Es interesante cómo Samuel está atento, o tiene el oído preparado para escuchar al Señor. Y esto tiene que ser una de nuestras, dentro de la iglesia, uno de los primeros objetivos con los que hay que perseguir, pedir al Señor que nos abra el oído, para escuchar la Palabra del Señor, para escuchar su Palabra. ¿Cómo estaba Samuel cuando le llama, cuando le llama Dios, cuando le llama el Señor? ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Estaría rezando? ¿Estaría orando? ¿Estaría en un momento de éxtasis? ¿Cómo estaría Samuel? Dice el texto que estaba acostado. Y mientras estaba acostado, escucha esta voz. Y esto, llama nuevamente la atención. ¿Por qué significa? Que Samuel, aunque está acostado, aunque está dormido, aunque esté en sus cosas, el oído lo tiene finamente preparado para escuchar la Palabra del Señor. Y esto tiene que ser, debería ser nuestro, nuestra vida cristiana, un estar siempre preparado el oído para escuchar la voz del Señor. Y más para escuchar la voz de Dios, tener todos los sentidos preparados para ver también a Dios en los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia. Y se me viene acá, me vuelve para, podríamos hacer un paralelo con, con la Palabra de las diez vírgenes. Dice que las diez vírgenes con sus lámparas encendidas, a las diez le entra sueño y se duermen y cuando, cuando llega el esposo, pues se alza la voz que llega el esposo, salen a recibirlo. Entonces, las diez vírgenes, pues las cinco, las ensajas, están preparadas, aunque se durmieron y están preparadas. ¿Cómo se refleja esto en nuestra vida? Pues como cristianos, ¿nuestra vida dónde se desenvuelve? ¿Nuestra vida cristiana dónde se desenvuelve? Pues en los que hacer el diario, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, no sé dónde, no podemos desenvolver. Y eso es signo ¿de qué? De estar acostados, estar dormidos, pero no dejamos de estar dormidos así de echados en la vida. No, preparar en nuestros acontecimientos, en nuestras labores cotidianas, en las páginas del día, aunque estemos intertados en ellos, tenemos que estar con el oído preparados para escuchar la voz del Señor y aprender a esta voz. Porque no es que nos vamos a pasar todo el día en el templo orando, no, porque también tenemos responsabilidades, tenemos visión en la familia, en el trabajo, no sé lo demás, pero también ahí tenemos que estar preparados para escuchar esta palabra del Señor. Dentro de esto se desarrolla el tema principal de esta discusión y es la elección. Dios te ha elegido. Tú estás aquí porque Dios te ha elegido y te ha amado y te ha respondido y eso es bueno, es santo, porque quizás Dios termina de elegir a otros, a muchos, pero no están aquí, pero tú estás aquí y te he elegido para qué, para ser Cristo, para ser cristiano, para regalarte la vida eterna, te he elegido para dar sentido a tu vida, donde el mundo no te da sentido, el mundo te da muchas cosas, te da estabilidad, te da dinero, te da objetos materiales, te da todo, pero solamente Jesucristo le da sentido a tu vida. Y de aquí viene el Evangelio. Estos dos discípulos de Juan escuchan a Juan que señala Jesús, este es el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa? Estos dejan a Juan y van a Jesús. Yo me decía de imagen que va Jesús delante y estos dos como que, no sé, van ahí curiosos viendo hacia dónde va el Señor porque es un texto que cuando Jesús se percata voltea a ver y pregunta ¿qué quieren? ¿qué buscan? Y estos, Maestro, Rabí, ¿dónde vives? Y es interesante lo que señala San Juan. Fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con ellos. Esta tiene que ser nuestra, nuestra vida cristiana. ¿Dónde estás hoy sentado? Recordaba el Evangelio de ayer que parece que puede ser una introducción a este Evangelio. No sé si leyeron el Evangelio del llamado, la elección que eso hace de Leví. ¿Dónde estaba Leví? Mateo, sentado en la mesa del recaudador de impuestos. Este trabajo era un trabajo despreciado por Israel. ¿Por qué? El el recaudador de impuestos era en pocas palabras un ven de paz. Porque era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Y que cobraba el impuesto de sus conciudadanos y no solamente le cobraba el impuesto, le cobraba paz para robarlos. ¿Quién era Leví? Mateo, un ladrón. Ese era Mateo, un ladrón. ¿Y qué ha hecho Jesús? En su pecado, donde él estaba sentado en su pecado, en su vida del ladrón, ¿qué hace Jesús? Pasa y le dice sigue. ¿Y qué dice el texto? Se levantó, resucitó de su pecado, de donde estaba él sentado. ¿Por dónde estás tú sentado? ¿No estás rezando? ¿Estás en un pecado? ¿Dónde estás sentado? ¿Estás sentado en la mesa, a la mesa de del dolor y un sufrimiento, a la mesa de la ira, del odio? No sé, ¿dónde estás sentado hoy? Pues no le importa Jesús, ¿dónde estás sentado? Hoy dice Jesús, sigue, levántate, resucita, ven y quédate conmigo, como le ha dicho a Andrés y unos exécutos dicen que es Juan, el otro discípulo que estaba ahí que no se menciona. van, miran donde vive el Señor y se quedan con él. Quedémonos con Jesús, querémonos con Él. Dice que se quedarán con Él todo el día, querémonos con Jesús. Esa es la invitación que nos hace este evangelio. Quedémonos con Jesús Cristo, porque para esto Él te ha elegido. Para eso Él se ha fijado en ti, no se ha fijado ni siquiera en el otro, se ha fijado en ti. Y en el otro que está en tu casa, se ha fijado en ti. Entonces, yo les dejo hermano la palabra para que de verdad entrémos en este tiempo ordinario. En este tiempo ordinario le llamamos no porque sean cosas ordinarias, porque todo, el día a día en Jesús es extraordinario. No es ordinario nada en Jesús. Esta elección que ha hecho es una cosa impresionante. imagínense si ha sido Juan el que ha ido junto con el tren donde es Jesús y Juan escribe este Evangelio en los años 90, supongamos, y esto ha sido en el año 30, imagínense cómo quedaba en la mente de San Juan que fue a las 4 de la tarde, porque todo en Jesús es extraordinario. Yo les invito que entreguen en este sentido del Evangelio. de sentirnos elegidos por Dios, de sentirnos llamados por Jesús y sobre todo donde estamos nos invita a vivir con Él.